Dice la dulzura que cayó, que cayó del cielo sin dolor, como nube de agua, como el sol, como Dios camina sin error. Natural, tormenta natural, con un nombre de mujer que va, devorando tierra como el mar, con una mirada devorada. Natural, tormenta natural, con una mirada devorada. Natural, tormenta natural, con una mirada devorada. Dice la locura que voló, que voló sin pena y sin temor, que se fue sonriendo. Gracias.